Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha, surge, surge, un concepto, un concepto, un estilo, 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 estilo. Fuerzas musicales se combinan para hacer vibrar el escenario, ahora, frente a ti, la nueva era de la música versátil, la nueva era de la música versátil, desde Chicna Guapan, Chicna Guapan Puebla. La música, que es para ti, ellos son, Grupo Estilo. Un concepto fresco que nace en el año del Bicentenario, dos mil diez, año del Grupo Estilo. Grupo Estilo, la nueva era de la música versátil. Queda con ustedes, Grupo Estilo. Con lo mejor de la música que hará bailar, hasta los más recatados. Grupo Estilo. Grupo Estilo. Estilo.